Bueno, yo creo que lo que se hace hoy aquí es un asunto muy importante. El nombre lo dice, diálogos, lo comentaba antes, Mónica, es atravesar la razón. Y me gustaría que fuera el día después, un poquito más después incluso de lo que es hoy. Pero es importante reflexionar qué ha significado, con la razón, qué ha significado todo esto que hemos vivido. Y yo lo decía antes, lo que hemos vivido es el episodio más dramático, pero que nos ha hecho comprender con mayor claridad qué es la globalización. Qué era la globalización. Y la globalización era esto, que no hay nada en el mundo que no sea ajeno. Que una enfermedad que empezó en China, que todo el mundo pensaba, bueno, esto no nos va a llegar, como no nos llegó el SARS, como no nos llegó el tal. Pues nos llegó, nos llegó y atravesó el mundo. Y la globalización es eso, y también lo que nos supuso en aquellos días terribles de marzo, pelear en un mundo global por unos materiales que todo el mundo quería y que no llegaban. En aquellos días en que veíamos cómo todo el universo competía por un bien escaso, y nosotros éramos unos más a competir y no teníamos material y no llegaba. Y hicimos una cosa en aquellos días que también nos ayudó a comprender otro tipo de globalización, que es pedir ayuda. Yo recuerdo aquellos días, y me cuesta recordarlos muchas veces sin emocionarme, como el mayor episodio de solidaridad que yo he vivido nunca en esta comunidad. Empresarios, particulares, todo el mundo que en aquellos días llenó nuestras delegaciones territoriales de material, de equipos de protección, de cosas que nos hacían falta para proteger a nuestros sanitarios. Y eso también fue la globalización. Fue un episodio de solidaridad. Pero la pandemia nos ha dejado muchas otras cosas. Muchas buenas, como esa, y muchas malas. Muchos ejemplos de buenas políticas, se ha dicho, políticas públicas, de transparencia, de evaluación de las políticas sanitarias, y también muchos ejemplos reiterados a medida que pasaba el tiempo de malas políticas, de malas políticas que tenemos que eliminar de nuestro futuro, que tenemos que ser capaces de aprender. Porque la globalización también es las redes, la comunicación universal. Y eso, durante la pandemia, ha acabado alimentando y alimentándonos, y siendo todos partícipes de ello, de la polarización, del enfrentamiento, de la incapacidad para el diálogo, no trabaja en un escenario global y lo que aspira no es a que las cosas vayan mejor, sino a tener el mayor número de likes, el mayor número de seguidores, y lo que hacemos de esta manera es alimentar con la polarización el frentismo y hacer malas políticas. Eso también lo hemos aprendido de la pandemia. Y también hemos aprendido, y se decía aquí, que no somos nada sin el proyecto europeo, que no somos nada si no somos capaces de entender la parte buena de la globalización, que es pertenecer a una entidad supranacional donde se nos garantizan los derechos, donde colaboramos para obtener vacunas, donde colaboramos para el mantenimiento del Estado de Derecho. Europa debería de ser nuestra estrella, lo que nos guiase en un futuro. No somos capaces de entender cómo Europa nos ha sacado de aquí. No hubiéramos tenido vacunas si no hubiéramos tenido Europa. No hubiéramos tenido muchas de las cosas que nos han permitido aguantar si no hubiera existido Europa. Para todos los que cuestionan el proyecto europeo, cuestionan en realidad el futuro. Pero no me gustaría acabar sin hacer una reflexión un poco de autocrítica. Los políticos, la política, la gobernanza en este país tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces de salir de este modelo político, básicamente cesarista, básicamente frentista. Tenemos que ser capaces de dialogar y para eso tenemos que ser capaces de aterrizar la política al terreno. El futuro de este país y el futuro también de Europa está muy condicionado por el problema de la despoblación, por el problema de todos estos inmensos territorios. A los que ahora mira la gente después de la pandemia, con esperanza, es la primera vez en 20 años que tenemos un balance migratorio interno positivo. Eso no pasa. Pero estos territorios necesitan sentirse partícipes y necesitan que nosotros, los políticos que habitamos este territorio, estemos vinculados. Necesitan, voy a decir esto, igual me matan, necesitan más gente como Carlos, probablemente. Esto juraría no haberlo dicho. Sí, porque necesitan que la gente se reconozca en los políticos que defienden sus intereses y no en la gente que obedece un guión de un César, un guión ya escrito y un guión de confrontación. Espero que estos diálogos nos sirvan también para esto, para entender que hay que hacer cambios en la gobernanza de los partidos, en la gobernanza política y ser capaces de implantar cosas que funcionan por el mundo, como las listas desbloqueadas, como una manera de participar completamente diferente. Nosotros estuvimos en Finlandia hace poco con unos buenos amigos de Carlos que trabajan en Castilla-La Mancha y en Aragón y ahí se aprenden unas cuantas cosas. Viajar es una cosa de las que más se enseña. Se aprende que hay maneras diferentes de afrontar la política, que hay sitios donde hay seis, ocho, nueve partidos en el gobierno que se entienden. Que no, eso no es malo, todo lo contrario, es bueno, aumenta los balances internos. También hemos aprendido eso en nuestra comunidad, hemos aprendido que un gobierno de coalición no tiene por qué ser un concurso de mises donde dos señores dan patadas en la espinilla. Un gobierno de coalición es un sitio que tiene sus propios controles internos y que favorece la gobernanza si se hace pensando en el bien de los ciudadanos. De todas esas cosas y de unas cuantas más hay que hablar como veo que el tiempo se me acaba y no me gustaría pasarme, me gustaría acabar agradeciendo al alcalde y a la organización y sobre todo a la ciudad y sobre todo a los ciudadanos de Soria y de toda la comunidad por el inmenso sacrificio y el inmenso ejercicio de responsabilidad que han hecho durante los días más oscuros de nuestra historia, días que no olvidaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.